La canción está en La bemol como tono base Traste 7 y 8 La resuelves con esta progresión de acordes La bemol Fa menor Mi bemol 7 La bemol Y Mi Arpegiado Ahora, los adornos Ah, por cierto, ahí tenemos tostadas La introducción sería La bemol Para fa menor Luego Aquí detrás de 5 Avanzas Avanzas Caes a mi bemol 7 Un tiempo Un tiempo Y luego La bemol Traste 5 Igual avanzas Haces una pausa Y acabas 7 10 10 Ok Eso sería el intro Ahora Primera estrofa He revisado el pasado De lo más que me he portado He sido cabrón Ni sed y la hago Muchas han tratado Tomar este potro Más no me he rajado Les digo Les digo Es la misma progresión de acordes Todo el tiempo Este adorno Es como un contratiempo Golpe de ahogado Rasgueas Aquí Avanzas a fa He sido cabrón He sido cabrón Ok Luego Mivemos 7 Más no me he dejado Fácil La siguiente estrofa Al viejo le he aprendido Mientras esté vivo Hay que señalar No importa el motivo Por eso de gusto Brindo por las damas Y por los amigos El único adorno que tiene esto Brindo por las damas Y por los amigos Es bajo de preparación La Y luego haces esto Son los mismos adornos Solamente juega con los tiempos Ok Luego Así como Don Gavino He tenido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida Hay devoluciones Misma dinámica Estás básicamente Repites este adorno Nunca he entendido Nunca he entendido Razón He sido el villano He sido el villano He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Este adorno Subes Retrocedas al 3d5 Avanzas 7 10 Acorde de mi bemol No hay devoluciones Bueno Ya saben Como siempre Dejen los comentarios Somos chido Y si no También serán bienvenidos Bye